Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. El comercio del centro de la ciudad, que está ubicado en Teotel Cordillera y Confamara, ha manifestado que son víctimas constantes de la delincuencia y están preocupados por ese asunto. También se suma lo que está afectando a este momento el comercio ubicado entre el Sena y Juan 23. En lo que ha ocurrido este mes, se han presentado cerca de nueve robos a plena luz del día. A raíz del tema de inseguridad en algunos sectores comerciales de la ciudad, la Cámara de Comercio de Buena Aventura lideró una reunión a la que, además de los comerciantes, asistió la doctora Leliz Torres Copete, secretaria de Gobierno Municipal, el coronel Milton Guzmán, su comandante de la Policía, y la doctora Esperanza Payán de la Oficina de Tránsito Municipal. Los comerciantes, ubicados en Teotel Cordillera y Confamara, expulsaron la problemática sobre los atracos continuos, que incluso han causado heridas con armas blancas a varias personas. Un aspecto de igual gravedad ocurre entre el Sena y el barrio Juan 23, donde en un mes se han registrado nueve asaltos en horas del día a igual número de locales, y este negocio se ha violentado la cerradura en horas de la noche y la madrugada. El comandante de la Policía anunció la conformación de un plan por cuadrantes, que al inicio de la semana empezó a operar en la zona crítica del centro de la ciudad, y también será copiado entre el Sena y Juan 23. La alcaldía entregará 20 millones de pesos para que la policía repare cerca de 15 motos que apoyen los patrullajes. Allí se va a fortalecer con unas unidades que pudimos recuperar y poderlas colocar allí para sostener una seguridad más constante y más permanente, y vamos a generar un CAI móvil donde podamos llevarlo a lugares donde están siendo afectados con mayor frecuencia la inseguridad. Igualmente, pues ese va a ser, digamos que el primer trabajo sobre el sector del Cruz Avaleta, Tancena, todo el barrio San Luis, para contrarrestar los hechos delituales que se han presentado allí. Los comerciantes, ubicados en la zona donde desportó el carro bomba el pasado 24 de marzo, una vez más, expresaron su inquietud por las vallas que impiden el movimiento y parqueo vehicular, aspecto que no está contribuyendo a superar este momento de crisis. Le vamos a pedir al señor alcalde en nombre de los comerciantes que lo primero que hagamos es darle movilidad al transporte en el sector donde hubo el problema a raíz de las dificultades de orden público que vivimos. Vamos a decirse eso la horrible noche, aquí ya estamos para trabajar, para volver a empezar, como decía hace un momento, para tener el nuevo amanecer y la nueva esperanza. Vamos a hacerlo. Y yo sé que la autoridad de policía y el señor alcalde como máxima autoridad en el distrito estará inmediatamente buscándole salida a eso. Un tema que preocupa a los comerciantes es el argumento de las ventas estacionarias, realidad que se ha tratado más adelante en otras reuniones, y a la que en parte el comercio formal atribuye la reducción de sus ventas y que ha propiciado una iniciativa consistente en que la Administración Municipal congele las tarifas tributarias para el próximo año, previa presentación de proyectos de acuerdo al Consejo Distrital. El martes 5 de octubre en la Cámara de Comercio de Buenaventura será una nueva reunión con los mismos invitados para evaluar el impacto de las medidas tomadas para la seguridad del comercio ubicado en los sectores señalados.